Hola, yo soy Cristina Fenollaria, con el personaje de Marí. Yo soy la presidenta de este Instituto de la Mujer y yo no me desnudo porque me parece una obscenidad y una ordinariez y me parece fatal que lo hagan todas. Ellas sí se desnudan porque son unas frescas. No tengo nada más que decir.